Ni pensarlo. Te dije que no. Echa, ¿estás al teléfono? Está bien. Está bien, querida. Te veo mañana en el colegio. Adiós. Bienvenido, querido. ¿Qué trajiste? ¿Con quién hablabas? Nadie importante. Del colegio. Sí. Vaya. ¿Viene para acá? Sí, viene para acá. Buenos días. Buenos días, mi querida esposa. Osman. En primer lugar, deja de llamarme esposa. Y en segundo lugar, quiero aprender sobre el negocio para que cuando la tienda sea mía, sepa cómo manejarla. Ipek, querida esposa, ¿de qué hablas? ¿Cómo que cuando la tienda sea tuya? Como si estuviera a punto de morir. Osman, ya estás muerto, pero nadie llora por ti. Pronto recibiré una orden del tribunal y todas las cosas eran mías. No podrás vender nada en esta tienda sin mi permiso. Ipek, querida esposa, quiero decirte algo. ¿Has perdido peso últimamente? Te lo juro, te ves muy bien. Quiero decir, algo sucedió. Ocurre cuando te rompen el corazón. No, y déjame pedirte un café espumoso, querida esposa, y así olvidarás todos tus problemas. No te preocupes. ¡Vilal! ¡Ven aquí! Ipek está aquí y atiéndela como se debe. Bienvenida. ¿Cómo estás, Vilal? Vamos, tráenos dos cafés espumosos. Rápido. Déjame ver, déjame ver. Juro que has perdido peso. Lo juro. Se te nota. Puedo verlo aquí. Se te nota. Todo se ha ido. Vas, Osman. Gracias. Mira, el doctor dice que pueden operarte esta semana. Tenemos poco tiempo. ¿Cómo diablos haremos para conseguir todo ese dinero? Nos encargaremos de eso. Tranquila. Ah, ah. Dejemos que Ilias encargue, hijo. ¿Cómo podrías conseguirlo tú? Operación tras operación. Ya no puedo con esto. No me voy a operar. Pero, cariño, esta es la última. El doctor dijo que caminarías. Dijo que habías progresado. ¿No lo escuchaste? Sí, sí. Claro. Te ayudo. Vamos. Sobre él pagaré... Esto es... Ipek, querida esposa, no sabes nada sobre esto. Deja los libros y hablemos, por favor. ¿Cómo estás, querida esposa? ¿Cómo está papá Bajatín y mamá Seger? ¿Cómo está todo en casa? Cuéntame. Y esto aquí... Son los hombres de... Santo Dios. Ahora tendré que... Espera. Espera un momento. Hola. Sí, soy yo. ¿Qué sucede? Claro que sé que eres tú, tonto. Milal. Ve a ver con quién habla. Haz como si devolvieras esto. Sí, señor. Tiene mucha razón. Ha pasado tiempo desde que nos vimos. Lo hemos extrañado mucho también. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la salud? Vete. 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 ¿Tienes tiempo? Anoche no pudimos terminar de hablar. Sí, sí, sí. En realidad, no pudimos terminar nuestra conversación, Aisha. Ipek. 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 No es lo que tú... Por Dios. Espera. Espera un minuto. No te fallas. Ipek. Aisha. Aisha. ¿Cómo haces para llamarme en el momento menos oportuno? Eh... No lo sé. Solo me provocó llamarte. Tu esposa estaba enfadada. Se fue muy molesta. ¿No lo esperabas? Esa es mi hecha. Esa es mi hecha. Ven, ven, balanceándote hacia mí. Y ven con tu contoneo a seducirme. No, 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 no. Hágame un examen, profesora. Quiero explicarle todo lo que dice en esta tarjeta. Vamos. Estoy enamorado de ti, Aicha. ¿Es una vergüenza? ¿Está prohibido? ¿Es un pecado? Dime. Detente, Osman. Primero divórciate de tu esposa. Haz que la mujer te olvide. Le temo a esa mujer. No quiero problemas. No sigas buscándome. ¿Qué es esto? Después del juicio no tendré dinero, ni propiedades, así que quería darte un pequeño regalo. Cuando no tenga dinero, ya no le importaré a nadie. Entonces, por última vez quería saber cómo se siente hacer feliz a una mujer. Estás imaginándote cosas. Si no te separas de esa mujer, ella no te dejará. Yo estoy casada igual. Amo a mi esposo. Ese supuesto esposo tuyo. Cuando me divorcie, te desharás de él, cariño. ¿Entiendes? Sí, luego de que me divorcie, estaremos quebrados por un año. Pero es todo. Luego nos recuperaremos. Tengo planes contigo. Salgamos de aquí. Ya tuve suficiente de esta conversación. Quiero ver un poco de acción. Llámame cuando te divorcies. Tienes buen gusto, por cierto. ¿Qué le ocurre a mi esposo? ¿Por qué tienes esa cara? Bebiste, ¿cierto? Tú, gracias a Dios, te tengo. No tengo a nadie más que a ti en este mundo. ¿Quién molestó a mi esposo? Todo el mundo. Todo el mundo es malo. Ay, ya, pero tú eres mi ángel. Eres mi ángel. Mi ángel.